Este es el tiempo en el que una persona normal podría comprarse un bolso como el de Inés Gómez Mon. La famosa, quien es acusada por delitos un tanto graves junto a su pareja, por crímenes como lavado de dinero y fraude fiscal, últimamente han sido cuestionados sobre las pertenencias que tanto presumían, ya que entre estas hay objetos de valores sumamente aterradores. Luego de que Inés fuera acusada de tales delitos, rápidamente los internautas comenzaron a relucir pertenencias de las que es portadora, pues los lujos que se daba con ropa o accesorios no eran nada baratos, ya que al ser de diseñador, cada una de sus prendas llevaban consigo precios desorbitantes. Es así que en esta ocasión queremos hacer la comparativa de un bolso francés de la marca Birkin, valuado actualmente en 4.4 millones de pesos, con el salario mínimo que una persona normal puede llegar a ganar en México. Siendo así que de acuerdo con el dinero que un trabajador puede ganar en el área de la frontera norte del país, son 213.39 pesos, lo cual lleva por resultado que habría que estar laburando durante 20.657 días para comprar algo así y de manera un tanto más reducida son alrededor de 56 años de vida. Por otro lado, tenemos al resto del país que gana 141.70 pesos, los cuales tendrían que trabajar 31.056 días, que son como 85 años, y a esto obviamente nos han descontado los gastos que se realizan para sobrevivir. A pesar de esto, Inés asegura ser inocente, siendo que dicho objeto muy poca gente lo puede tener, y ella siendo conductora es raro que posea ese artículo. Cuéntanos, ¿crees que realmente haya obtenido el bolso con trabajo propio? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!